Estas prendas lo único que están haciendo es frenar tu imagen personal. Deja de comprarlas ya. ¡Hola, bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar, como ya veis, de prendas que tenemos que dejar de comprar si queremos mejorar y potenciar nuestra imagen personal. Estoy segura de que algunas ni lo habéis pensado. Si todavía no me conocéis, soy Andrea Utrús, asesora de imagen personal y os dejo por aquí mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok todos los días para que puedas mejorar tu imagen personal. Hoy vamos a hablar de 5 tipos de prendas que tenemos que olvidarnos ya de ellas para seguir con este proceso, potenciar nuestra imagen personal y vernos mucho más estilosas. ¡Así que empezamos! El primer grupo de prendas que tenemos que olvidar de nuestra cabeza son aquellas prendas que nos vienen o muy pequeñas o muy grandes. Sé que esto pasa muchísimo, a mí me ha pasado, conozco a muchísima gente que le ha pasado y es que lo primero que nos pasa con las tallas es que nos obsesionamos con una talla en concreto. Yo hace, pues a lo mejor un año, tenía una talla 34-36 y ahora tengo una talla 38. Lo que yo no puedo pretender es que, teniendo una talla 38, quiera entrar en una talla 36 y me la compre para yo sentirme de alguna manera mejor cuando esa prenda no me queda bien porque me viene pequeña. Esto yo lo he hecho, mucha gente lo ha hecho y es algo totalmente normal. Estamos muy sometidas a esto de entrar en una talla, pero es que al final nos vemos muchísimo mejor, nuestra imagen personal cambia de verdad y nos sentimos muchísimo mejor con la ropa que nos compramos cuando es de una talla que nos queda bien. Y no pasa nada, en cada tienda hay una talla diferente, un tallaje diferente. En unas tiendas te vendrá una talla, en otras tiendas otra. No podemos hacer que nuestra felicidad o conformidad con nosotras dependa de una talla. El hecho de comprar o de ponerte una prenda que te venga más pequeña o que te venga más grande a breve, que esta es la segunda cosa que solemos hacer, y es comprar prendas más grandes pensando que así vamos como a vernos mejor, lo que hace es desarmonizar nuestro cuerpo y al final no nos vamos a sentir bien con la ropa que nos pongamos. Así que deja de comprar prendas que te vienen grandes, que te vienen pequeñas, porque eso lo único que está frenando es el proceso de potenciar tu imagen personal. Que a esto no me refiero que os podáis comprar o que os guste y os quede bien alguna prenda específicamente oversize, por ejemplo, que lo hayáis hecho adrede para hacer un look con una blazer oversize o con tal, porque os gusta este estilo y os sentís bien. De eso no se trata, se trata de coger una talla más o una talla menos adrede, sin que sea oversize para portal, para así como que intentar tapar o cambiar algo. Tu cuervo es tu cuervo, tienes que amarlo y tienes que vestirlo de manera que se sienta bien. La talla es un número y es muchísimo mejor sentirse bien con la ropa que nos ponemos que un número. Lo segundo son esas prendas totalmente fugaces que nos compramos en un momento de ansiedad o de un mal momento. No sabéis las prendas que yo he tenido que vender prácticamente con la etiqueta puesta por estas cosas. Te sientes mal. Un día estás ploz, estás un poco tal y no se te ocurre nada mejor que irte a comprar. Sin ningún plan, sin ninguna lista, sin nada que necesites. Simplemente por consumir algo y hacerte sentir mejor. Esto es algo que muchas personas hacen, yo lo hacía antes también y no entiendo muy bien el porqué de este comportamiento, pero sí que es verdad que es un comportamiento bastante insano para ti misma, porque esas prendas el 90% de las veces no te las pones. Intentas comprarte algo de color que no va contigo, intentas comprarte algo súper raro, súper diferente, como para decir, con esto me voy a sentir mejor, con esto tal, y al final no te lo pones. Y es que aunque te lo pongas en algún momento, si no ha sido una compra consciente realmente, no va a ir contigo seguramente. Va a ser una prenda que no vaya con tu estilo, que no vaya a mejorar tu imagen personal y que no vaya a transmitir aquello que tú quieres transmitir. Así que por favor dejamos de comprar por impulsos y siempre que vayamos de compra sea porque necesitamos algo o porque realmente nos hace falta algo. Esas prendas que tenéis ahí, que no os las habéis puesto nunca, que siguen con la etiqueta puesta, desecharlas, venderlas, donarlas, darlas, lo que sea. No te están haciendo bien en el armario. La tercera son prendas de muy, muy baja calidad y que encima se noten. Yo aquí no me vengo a decir que tengáis que compraros un vaquero por 80€ ni una chaqueta por 120€ en absoluto. O sea, cada uno con lo que pueda, ¿vale? Y en la tienda que pueda comprar. Pero una cosa es comprar en tiendas low cost y otra cosa es comprar en tiendas low cost prendas que son y parecen de mala calidad. Siempre hago el mismo símil pero es que realmente hay prendas de tiendas low cost que parecen de mejor calidad y otras que parecen de muy mala calidad. Entonces el hecho de dejar de comprar esas prendas que son de mala calidad y encima lo parecen va a ser un punto de inflexión en vuestro proceso de potenciar vuestra imagen personal. Pongamos un ejemplo, un jersey, ¿vale? Un jersey así de lanita tal. Se nota muchísimo cuando una prenda de lana parece buena o no parece buena. Esto de aquí ya no solo es que en una semana te vaya a hacer bolitas y... no sé, no, no. Esto de aquí no solo es que en una semana te vaya a hacer bolitas y por mucho que las intentes quitar esas bolitas se van a quedar ahí porque es que encima se nota porque ya solo de verlo incluso ya tendrá alguna bolita. Que un jersey de punto muchísimo más fino que casi no se vea el punto y que sea muchísimo más fácil de sostener y de cuidar. Esta prenda de aquí y esta prenda de aquí puede que sean del mismo precio incluso hay veces que esto cuesta más porque es más grande y tiene más tela. Pero esto de aquí lo que va a hacer es que se vaya a ver de mala calidad y esto no. Es un ejemplo concreto pero hay mil ejemplos diferentes sobre esto y es que cuando vayamos a comprar una prenda tengamos la conciencia de decir ¿vale? Esta prenda se ve de buena calidad. No significa que tenga que ser cara ni nada de eso, ya lo hemos dicho, sino que cuando la veas parezca de buena calidad. Así que tenéis que ir pensando cuando vayáis de compras en los materiales y tocar, ser conscientes y decir ¿vale? Esto me va a durar, esto me parece de buena calidad ahora y dentro de un mes. Todo eso tenéis que pensarlo antes de comprar una prenda y dejar de comprar prendas que parezcan de mala calidad. Y por último y no menos importante hay que dejar de comprar prendas por el simple hecho de que son muy baratas. O sea, ya todos sabemos la moda del chain, del aliexpress, de tal, un montón de cosas. También rebajas a tope y también yo todo esto lo digo con conocimiento de causa porque yo he hecho todos estos errores, o sea, he cometido todos estos errores y sé que dejarlos atrás mejora mucho la imagen personal. No podemos comprar una camiseta que no nos vamos a poner, que si nos ponemos no es algo que nos favorezca, que no nos gusta mucho cómo nos queda y que simplemente nos la compremos porque está a dos euros. Hay que acabar con esto. La idea es que cada prenda que te compres te guste, te favorezca, te haga sentir bien y combine con muchas cosas que tengas en el armario. Entonces, el hecho de comprar cuatro o cinco prendas porque estén a cinco euros, a siete euros, a tres euros o a un euro no es la solución. Y está empeorando tu estilo y tu imagen. Aparte de que a eso yo lo añado con los gastos hormiga, ¿no? Es decir, podrías haberte comprado una camiseta que te encante, que te siente súper bien y que amortices muchísimo más por 20 euros y encima te has gastado 30 en cinco cosas o cuatro o ocho cosas, me da igual, que no vas a amortizar tanto, que no te hacen sentir bien y que no te potencian. Entonces, o sea, lógica aplastante. Más vale tener uno de buena calidad que amortices que ocho de mala calidad, que no vayas a ponerte y que no amortices. Esto no significa que no encuentres el jersey de tu vida en rebajas por nueve euros. O sea, eso no tiene nada que ver. Simplemente si está rebajado, pues mejor. Pero que sea un jersey que te hubieses comprado incluso con un precio normal. Que no sea únicamente porque está rebajado. Así que, bellas, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os hayan servido estos consejos y estas prendas que tenéis que dejar de comprar a partir de ya. Sea cuando sea que estéis viendo este vídeo, no vuelvas a comprar estos tipos de prenda porque están frenando tu proceso de potenciar tu imagen personal. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis escribir en comentarios o si no, indirectamente a mis redes sociales que las tenéis en la cajita de descripción. Y ya sabéis que en la cajita de descripción tenéis también los links a mis cursos de Conocio y Potencia tu Cuerpo y una asesoría personal conmigo si realmente pensáis que os hace falta. No os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar porque ya sabéis que me ayudáis mucho compartiendo los vídeos. Y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada porque sabéis que subo contenido todos los días menos de los sábados y así no os perdéis nada. ¡Nos vemos! ¡Gracias!